Estamos de regreso con más informaciones y ahora en nuestro plano internacional. Y la ministra de Interior de Ecuador, Mónica Palencia, denunció el jueves un intento desestabilizador también de la vicepresidenta Verónica Abad, quien presentó una denuncia por supuesta violación de género contra el mandatario Nathaniel Novoa ante el máximo tribunal electoral con miras a inhabilitarlo para el cargo. Ha llegado a nuestro conocimiento un intento desestabilizador. Abad ha presentado una solicitud del tribunal contencioso electoral con el fin de destituir al presidente por vía de sanción, dijo Palencia en un video divulgado en la madrugada. Agregó que con este pedido la vicepresidenta busca que Novoa, con quien fue elegida en binomio en los comicios anticipados de 2023, también sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por cuatro años. El gobernante en el poder desde noviembre pasado para 18 meses fue proclamado el viernes último por su partido ADN para la reelección en los comicios generales de febrero próximo. Y en una próxima información internacional, Brasil y Colombia sugirieron este jueves repetir las elecciones presidenciales en Venezuela después de la proclamación como ganador de Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude de la oposición que reivindica su victoria y rechazó esta propuesta. El Consejo Nacional Electoral, señalado de servir al chavismo, declaró a Maduro ganador de los comicios del 28 de julio con el 52% de los votos, aunque hasta ahora no ha mostrado detalles del escrutinio debido, asegura, a un ataque ciberterrorista. La oposición liderada por María Corina Machado publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas escrutadas que asegura prueban la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos. Estados Unidos insistió el jueves en que es absolutamente claro que el opositor resultó vencedor de los comicios en una aparente retracción en un comentario previo del presidente Joe Biden en el que decía apoyar nuevas elecciones. Y los acusados se aprovecharon de los problemas de adicción de Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacía estaba mal, sabían que era un riesgo muy grande para Perry, pero lo hicieron igualmente, dijo Martina Estrada, fiscal del estado de California Oeste. Al final, estos acusados estaban más interesados en sacar provecho del señor Perry que en preocuparse por su bienestar, subrayó Estrada. Los cinco incluyen a dos médicos y el asistente del actor. Uno de los médicos, Salvador Plasencia, enfrenta hasta 120 años de reclusión en una prisión federal, dijo Estrada, quien consideró que ese galeno detenido era particularmente cínico. Me pregunto cuánto va a pagar este imbécil, dijo Plasencia, en referencia a la transacción que debía hacer con Perry, según un mensaje de texto que escribió en septiembre de 2023 y que los investigadores descubrieron. Y en una próxima información internacional, miles de personas tomaron las calles de Calcuta en la madrugada del jueves para condenar la violación y el asesinato de una doctora y para reclamar el fin de la violencia contra las mujeres, un problema crónico en la sociedad india. El hallazgo del cadáver de la doctora de 31 años en el hospital público donde trabajaba provocó protestas por todo el país, donde en 2022 se registró una media también de 90 violaciones diarias. Según la cadena india NDTV, la autopsia confirmó la agresión sexual y en una petición al tribunal encargado del caso, los padres de la víctima apuntan la sospecha de que fuera un grupo. En la ciudad de Calcuta, una enorme multitud se congregó en una vigilia con velas para denunciar el asesinato. Entre sus carteles había mensajes como Queremos justicia o Ahorquen al violador, salven a las mujeres. Y policías allanaron oficinas de los bomberos de dependencias del municipio de Durán y celdas de una cárcel de la vecina Guayaquil, desde donde un preso identificado con el alias de Negro Tulio reclutaba a funcionarios públicos para las mafias, señaló la policía a la red social X. Los vehículos de estas instituciones públicas, especialmente el cuerpo de bomberos, estaban siendo utilizados para el tema del traslado de drogas, específicamente el tema de los tanqueros. Las ambulancias, dijo a la prensa el general Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la policía. Agregó que uno de los autos incluso fue usado en un intento de asesinato en Durán, una localidad ubicada a 10 kilómetros del puerto de Guayaquil y usada como centro de acopio y distribución de drogas. Negro Tulio fue identificado como miembro de la banda de Cochón Killers, que figura entre las principales organizaciones criminales que operan en Ecuador y forma parte de una veintena de grupos narco que se disputan las rutas de la droga y desangran a la nación con cifras récord de violencia. Y en una última información internacional, en el gobierno estamos seguros de que tanto el sindicato como la prensa entienden que es de mutuo beneficio que ellos puedan resolver este conflicto lo más rápido posible y nosotros esperamos que así ocurra, afirmó Grau en una entrevista con una radio local. El Sindicato de Trabajadores de Escocia inició el martes una huelga indefinida tras el fracaso de las negociaciones con la multinacional australiana BHP para mejorar sus condiciones laborales. El ministro reconoció que dependerá de la extensión de esta huelga, el impacto que vaya a tener en la economía chilena. El 5,4% de la oferta global de cobre proviene de Escondida que opera en la región de Antofagasta a 1,200 kilómetros al norte de Santiago. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Recordarles seguir con toda la sintonía a través de Luna TV Canal 53. También mantenerse informados a través de nuestro portal web www.lunatv.do Nos vemos hasta una próxima.